Hola a todos, bienvenidos al canal a esta nueva entrega de día 30 de diciembre de 2020. Comunicaros que seguimos trabajando en lo que dijimos que sería una bomba, pero es difícil. Ya podríamos lanzar noticias y lo sería y solo con las noticias pues a lo mejor se vería obligado a actuar el gobierno, el ejército o el rey, pero queremos hacer el trabajo bien hecho y estamos poniendo toda la dedicación posible. No paramos día a día, así que ya después de 25 años, no viene de unos días tampoco, queremos hacerlo bien, pero ya se podría anunciar, lo que pasa que queremos que sea más contundente. Pensad que esto no es una partida de ajedrez fácil, ni se mueven las fichas con las manos, ni todo cuesta mucho y se hace lo que se puede, pero bueno, habrá sorpresa. Hoy vamos a hablar de Carlos Ferrer Salat, que primero voy a compartir su biografía que sale en Wikipedia. Carlos Ferrer Salat fue un destacado personaje de la España de la segunda mitad del siglo XX. Como deportista destacó la práctica del tenis, como empresario y economista, tuvo importancia relevante al ser el impulsor y fundador de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE. Y como dirigente deportivo participó activamente en la consecución de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y de la renovación y modernización del deporte español, que obtuvo destacados resultados en aquella ocasión en las siguientes Olimpiadas y competiciones. Dice que nace en el 31 tal, habla de su actividad industrial, económica y política. Hay un párrafo que dice que su actitud liberal hizo que sus relaciones con el gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, se basaran en la pura negociación tal como él mismo señalaba, sin beligerancia ni hostilidad. Tenía claro que era obligado el esforzarse junto al gobierno socialista para sacar al país de la crisis que padecía pero subrayaba que, pero siempre he de tener presente al gobierno que esta actitud no supone ni mucho menos ayudar a realizar un programa socialista. Bueno, habla de su carrera delictiva, hay delictiva deportiva, perdonad, pero con tanto delito con el MENA. Y muere, hay una noticia, voy a ver si la encuentro, voy a ver si la encuentro, había salido aquí Ferrer Salat. Bueno, muere en el Hotel Arts, ¿no? Voy a poner Hotel Arts. Presuntamente de una, dicen aquí en el país, voy a ponerlo en grande para que lo veáis lo que dice el país. Fallece repentinamente el empresario y dirigente olímpico Carlos Ferrer Salat. A los 67 años falleció repentinamente en Barcelona en la madrugada del pasado domingo. La muerte sorprendió al empresario deportista poco después de las 3 de la madrugada, mientras dormía en su domicilio de la calle Panamá de Barcelona a causa de un caro parriaco. Aquí se equivocan porque en realidad muere en el Hotel Arts. Tengo entendido. Vamos a ir a otra fuente porque esta debe de estar... No sale en ninguna Hotel Arts, es curioso, pero bueno. Muere de un paro cardíaco repentinamente, ¿no? Vamos a poner las notas del fiscal y luego buscaremos eso en el Hotel Arts. Es que hay uno que lo matan en el Hotel Arts y ya no tengo claro ni quién es. Carlos Ferrer Salat. El expediente, Ruiz. Carlos Ferrer Salat, letra de Mena. Carlos Ferrer Salat. Ruiz, Carlos Ferrer Salat, interesa eliminación física. Dada la relevancia social y financiera del personaje, no quiero fallos. O sea que dispone de todos los medios a tu alcance para que la operación sea un éxito. Comunícame el resultado. ¿Ok? Señor fiscal jefe, asunto Carlos Ferrer Salat. Tras hablar con el doctor Ruiz, este nos garantizó su colaboración por una compensación económica, comprometiéndose a certificar como causas del fallecimiento parada cardíaca provocada por una arritmia, que según él es lo más adecuado para un caso como el de Ferrer Salat, que gozaba de salud sin fisuras. Esta es una comunicación donde ya lo han asesinado, ¿no? Y el doctor dirá que hubo una arritmia y se produjo una parada cardíaca. Señor fiscal jefe, asunto Carlos Ferrer Salat. Le comunico que en el día de ayer, 18 de octubre, se procedió a la eliminación física del personaje de referencia, mediante sustancia tóxica embebida durante la reunión que mantenía las dependencias del Hotel Arts, con unos supuestos mafiosos rusos que, según el plan, habíamos inventado para la ocasión. Firmado Ruiz. Le tienden una reunión con unos mafiosos rusos a saber en qué asuntos andaría también metido Ferrer Salat con tanto contacto. Y ahí lo envenenan, ¿no? En el Hotel Arts. Si buscáis por internet, veréis que realmente es en el Hotel Arts, aunque hemos visto una noticia que dice que es su casa. Señor fiscal jefe, asunto Carlos Ferrer Salat. Le comunico que en el día de ayer, 20 del 10 de 1998, se celebró en el Tanatorio de las Corts la misa funeral por el fallecido de referencia, sin que se produjeran incidencias que destacar. Familiares asistentes, esposa, Blanca Serrat, Dimigni. Hijos, Sergio y Blanco Ferrer Salat Serra. Señor fiscal jefe, asunto Carlos Ferrer Salat. Le comunico que, transcurridos seis meses desde la fecha de fallecimiento, no se han producido incidencias que destacar, por lo que la operación puede considerarse un éxito y darse definitivamente por cerrada. Firmado Ruiz. Y es así que, os aseguro que yo he visto en internet, si me dejáis lo busco, que este hombre muere en el Hotel Arts. O sea, es que además lo leí, lo leí. A ver si poniendo solo Arts. No me sale ahora, pero recuerdo haber visto, voy a poner solo Hotel, Parada, de Parada Cardíaca. Vamos a ver si por esta búsqueda... Pues, aquí, sí. Es en una página de farmacias, es increíble. Pero es así, y dice, había salido el nombre de Carlos Ferrer Salat, en la prepágina. Dice, es uno de los integrantes de la lista de personas más ricas de España. Dice, el fallecimiento de España se ha proviso al ostentar Carlos Ferrer Salat una buena salud. No sé si lo estáis viendo ahora, voy a compartir ahora, perdonad. Ahora lo veremos en pantalla. Hay una noticia que dice, en comprar Viagra en Farmacia Cartagena España, Carlos Ferrer Salat, es esta que subrayo aquí, y dicen que fallecía de una parada cardíaca en un hotel de Barcelona. Pero cuando entramos en la noticia, en la página, habría que buscar aquí dónde exactamente está, o si es una noticia que tienen ellos. Sale como spam en la búsqueda, pero bueno, el que se quiera entretener, y seguro que alguno me lo dejará en el chat, lo podréis ver, que muere en el hotelar, como indican las notas del sargento Ruiz al fiscal Mena. Presidente de la comisión esta de empresarios, impulsó los Juegos Olímpicos, reunión con mafiosos en el hotelar, si lo matan porque se interesan por su muerte, alguien que desconocemos, se lo encarga el fiscal Mena, nada más podemos decir, no hay más datos en el fichero, es lo único que os podemos comentar. Bueno, desearos una buena entrada de año, y ya este año, ya sí que toca querella, ya muy pronto está muy avanzada. darnos tiempo para el bombazo, hacemos todo lo que podemos, más no se puede pedir, es lo que tenemos, pero estamos trabajando en ello. Gracias a todos y máxima difusión.